Voy a ver un número, rápido. 23, 8, 8, 23... Bueno, el LAN no me disgusto. Me ha tirado el 3 y todo. ¿De qué te ríes, pichas, si te ganas la partida anterior? Espavírate, anda. A ver si lo puedo matar. Un mirror, lo vas a ganar, ¿no? Esperemos que sí, porque si no voy a tener que arrancar mi citrún dos caballos a... Ha subido a nivel 4, tío, no estaba previsto eso. Lo intentaré, pero bueno, siempre partimos con desventaja, la verdad. Ha subido el 2 el pavo, solo para pokearme más. Voy a ir, voy a ir a mi blue ya. Bueno. Voy a hacer como que vea su blue ya. Pero en verdad no, evidentemente. Tendría que haber hecho mi cap, maybe. No, porque entonces el tío hubiese venido a mi blue, for sure. Bueno. Hemos perdido el red, que es una putada, porque pensaba que el pavo iba a pegar el básico, pero supongo que sabía que tenía el 2 subido yo. Y ya está. Así que ha sido una putada, pero bueno. Vamos a pillar full Domi ahora. Piero también lo en el middle. Joder, qué asco, ¿no? He perdido todo. Lo malo de ver la 2 en directo es que no tengo video para comer después. Ya, es una putada, ¿eh? Os lo podéis quitar y ya. Y luego mirarlo en YouTube, si queréis. Yo que sé, tío. Está complicado, tío. Gracias. Se me había olvidado, se me había olvidado, perdón. Se me había olvidado de 9-under. Ventajas de subirme el 3. Sobre todo en el mirror este. Mierda, por hacer esto no voy a llegar al red, tío. Ahí se robó de un 2 medio guarro y ya está. ¡Oh, Jesús! Muchas gracias, mi loco, por eso es 8. Qué buena idea, tío. Tauntado, Julio, ¿eh? Es gracioso, es gracioso llevarse el primer red, ¿eh? ¿Te parece gracioso, eh? ¿Te hace gracia, eh? A mí también, a mí me hace gracia, tío. A mí también me hace gracia, tío. Pobresillo Julio, que como está en consola... ¡Que me coma los huevos! ¡Por debajo del culo! Que se rinda al 5 el pringado. ¡A tauntear a tu puta madre! ¿Qué vas, abordo? ¿Qué es esto? Sin comentarios. ¿Por qué coño el perro no actúa como otro básico para esto? No, porque le tengo que dar los 10 básicos, ¿sabes? Debería actuar como 2, ¿no? Buena ulti, bueno Riffix. Y yo, una pregunta, una pregunta. ¿Habéis visto mi 3? ¿Es real eso? O sea, lo que acabo de ver es real. No, el inmune al lodo es la tortuga. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Iba a dejar que matara Pero no sirve ni para eso No voy a dejar que matara ¡Ah, imbécil, tío! Vamos a hacernos esa vaina Me piro Pillamos full serrated Vamos a pillar dengue Y... Luego me voy a poner unas 15 o algo, supongo, ¿no? No sé si me puede hacer el fire, la verdad Sonríes y extrañas a Salsa La verdad es que sí, tío Pero no... Pero no, sois muy en Lows ¿Hola? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? A ver, si yo pongo aquí Dice... Becoming immune to knockouts y Lows ¿Por qué coño no me afecta en el Mid Guardian, tío? ¿Esto no es como una mierda? O sea, ¿me tengo que hacer esto por cojones entonces o qué? No, ya no me voy a hacer esa mierda Les digo ya Voy a ver cuando te he quitado el Fire Uf, quito bastante Hacemos un 50-50 Eso es de traca, ¿eh? Ahora lo mataré, supongo Bien Eh... Hostia, pues... No me ganas ni con dos activos más que yo Ni abusando de un bug Ni robándome el primer red O sea, eres patético, loco Así te lo digo, tío Eres muy lamentable Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!